Bienvenidos una vez más a este aula de cultura del diario La Rioja Unir. Bienvenidos también a todos aquellos que nos estáis escuchando a través de streaming de la Universidad Internacional de La Rioja por Internet. ¿Murieron Cervantes y Shakespeare el 23 de abril de 1616? Pues hay quien dice que no. Hay quien dice que Cervantes falleció el 22, aunque fue enterrado al día siguiente, el 23. Y que Shakespeare lo hizo en la fecha indicada, el 23, pero del calendario juliano y no del gregoriano. Con lo cual, eso implicaría una diferencia de diez días con nuestro calendario y nos estaríamos marchando ya a primeros de mayo. Está bien que los historiadores, como la persona que tengo al lado, se dejen la piel en aclarar estos desaciertos. Pero lo que realmente nos importa hoy, en este aula de cultura, es tener una excusa para celebrar, no ya la muerte, sino para celebrar la vida de los dos genios más grandes de la literatura universal. Por todo el mundo se están sucediendo estos días acciones de homenaje a los dos escritores. Esta mañana, por ejemplo, leía yo en la revista del avión un reportaje sobre doce actores del Shakespeare Globe, que es el teatro que tenía en Londres, el autor inglés, que han recorrido el mundo durante 730 días representando Hamlet aquí y allá. Entonces, lo han hecho en los teatros más impresionantes de Bahrein o de Dubái y al mismo tiempo en campos de refugiados de Uganda, delante de un puñado de chavales sentados en el suelo de tierra. Entonces, nosotros no hemos montado una función aquí. O sea, de hecho, lo hicimos ya hace un par de meses en el aula de cultura de marzo, que dedicamos al teatro, además con Fernando, nuestro gran amigo que está por aquí, entre el público, que fue aquel día el protagonista. Pero, así como aquel día la función que se representó en este estrado era sobre dos actores del siglo XVII, sí que hemos querido regresar ese siglo al siglo XVII para demostrar que si le llaman el siglo de oro no es por aquello de que lo cagó el moro, sino que realmente Cervantes y Shakespeare y otros escritores lograron que brillase con luz propia creando personajes como ese Don Quijote o ese Hamlet que nos enseñan que hay que estar un poco loco para vivir la vida con lucidez. Entonces, para hablarnos de todo ello, hemos querido invitar a un compañero editorial que tiene algo que nos encanta en este aula de cultura. Y es que es majísimo. O sea, yo cuando le dije a Alberto Marcos, mi editor, que le había invitado a venir al aula, pues me mandó un WhatsApp y me decía «Bueno, Andrés, no es de nuestro sello de Plaza Janés, es de Grijalvo, pero aún así lo adoramos». Me decía él, «Bueno, pues Alfonso, aparte de ser majísimo y de tener una vinculación especial con esta tierra, porque es familia del gran político Mateo Sagasta, es historiador, es escritor, es autor, entre otras, muchas publicaciones de tres novelas sobre el siglo de oro. La primera se llamó «Ladrones de tinta», luego vino el gabinete de las maravillas y el reino de los hombres sin amor, que giran a través de un personaje divertidísimo, a través de los enigmas que rodean precisamente a estos dos genios de la literatura y sobre todo a toda la sociedad de aquel siglo de oro maravilloso a quien hoy en general queremos homenajear. Así que sin más preámbulos y con aire teatral, podemos decir que apaguen sus móviles porque va a empezar la función y que le demos un fuerte abrazo a nuestro invitado de hoy. Un fuerte aplauso, quiero decir, el abrazo se lo doy yo. Muchísimas gracias, Andrés, por esta presentación ejemplar, una maravilla. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarme esta tarde en esta charla, en realidad, sobre Cervantes, sobre Avellaneda, sobre Shakespeare, sobre grandes misterios literarios del siglo XVII. Ustedes saben que el Quijote, siempre que hablamos del Quijote, en realidad hablamos de dos libros. El Quijote, hay una primera parte publicada en 1605 y una segunda parte del Quijote en 1615. Son diez años lo que distancian esos dos libros. Ahora lo compramos en un paquete, ¿no? Pero hay diez años de diferencia que pasan muchas cosas. Sobre todo, pasan muchas cosas en la vida de un escritor como Cervantes, pasan muchas cosas a nivel personal, político, social y literario. A nivel social, piensen ustedes que desde 1605 a 1615 la corte vuelve de Valladolid a Madrid. Se firma la paz de Inglaterra justo en 1604, cuando ya está el Quijote a punto de salir. Cambia la política internacional. Muere María de Austria, que es la emperatriz que hay en Madrid y por eso se puede cambiar, la corte cambia de dirección. En 1607, que es curioso porque hay un paralelismo. Ustedes piensen desde el 2005, que fue la gran celebración de la primera parte del Quijote, donde aquí había actos de Cervantes por todas partes. Había hasta chistes de Forges diciendo «Por Dios, como me he encontrado a tres catedráticos y que estaban dando un curso sobre el Quijote en el parque, me he podido esconder a duras penas». Era un bombardeo impresionante y en el 2015, sin embargo, hay una pobreza de actos sobre Cervantes. Parece que hay como, no un olvido, pero sí como que no es lo importante en la situación en la que vivimos, se achaca la crisis política, que se ha dejado un poco de lado todo esto. Ha cambiado, desde luego hay otra forma. Han pasado muchas cosas en estos diez años desde el momento de la euforia económica en España a este momento de crisis. Y esa crisis, el detonante, es en el 2007, cuando empieza la gran crisis inmobiliaria, la explosión de la burbuja inmobiliaria. Y en 1607 es la gran quiebra de la corona de Felipe III. En 1607 es cuando se detiene a franqueza, cuando hay una quiebra de la corona, hay una crisis total, y donde se empieza a reestructurar la política del duque de Lerma. En fin, hay un montón de cambios que implican un cambio en la sociedad importante. Digo que pasan muchas cosas a él como políticamente lo que le rodea y personalmente también. De 1605 a 1615 mueren dos hermanas de Cervantes, sus dos hermanas mueren. Es un hombre enfermo, es un hombre que ha sido acusado de asesinato, justo además poco antes de salir de Valladolid. Asesinan a un hombre que se llama Espeleta a pie de su casa, y los vecinos le acusan a él y a sus hermanas de tener unos tejemanejes raros en la vivienda. En fin, tiene que pasar por eso, tiene que venir a Madrid, tiene que buscar casa en Madrid, mueren sus hermanas, es un hombre viejo, cansado, y en realidad no acaba de triunfar. Publica las novelas ejemplares que tienen un éxito relativo, fracasa en el teatro, el Quijote empieza a funcionar, pero se empieza a oír hablar de él. En este periodo, Guillén de Castro publica su Don Quijote de la Mancha, que es una obra de teatro donde trata precisamente el tema de Cardenio. En 1607 hay una parada sobre Don Quijote en Perú. El personaje empieza a tener éxito, pero él sigue viviendo de forma miserable. Es decir, no acaba de arrancar, no es secretario de ninguna gran casa. Tengan en cuenta que la mayoría de los autores de esta época no viven de lo que escriben, ni siquiera López de Vega. López de Vega, que es el gran triunfador de la época, es un hombre que en realidad todas sus obras las representan, pero él cobra por escribirlas, pero no vuelve a cobrar derechos. Él vive toda la vida, está intentando entrar a formar parte de la casa del duque de César. Él quiere ser un servidor del duque de César para asegurarse el sustento. Y no lo consigue. Se mete a sacerdote, incluso se ordena a sacerdote para que el duque lo tenga como su capellán. Y el duque le dice que para aliviarle de los pecados ya tiene un capellán. O sea, que él quiere a López para que se los procure. O sea, quiere a López para que le sirva de tercero con las comediantas, con que le consiga mujeres. Ese es el gran fracaso de López de Vega y es de los triunfadores, es de los que ganan dinero con el teatro. Los demás, muchos de ellos, ni siquiera me han publicado sus obras. Son autores que escriben los billetes a mano, el mismo Buscón de Quevedo, pues se conoce en la corte, pero son copias a mano. La gente se lo regala unos a otros, uno consigue el Buscón, hace una copia o dos o tres, las encargan y las reparten. Es lo que consideramos la literatura, ahora no tiene nada que ver. Cervantes está viendo todo eso, está medio fracasando como escritor, llega a publicar sus obras de teatro que no han sido representadas, porque los comediantes no las quieren, y las llega a publicar él para que alguien las lea. Es decir, hay la sensación de que la cosa no va bien a pesar de que la primera parte del Quijote es relativamente conocida. Sale en varias mascaradas, Don Quijote forma parte en la beatificación de Ignacio de Loyola, por ejemplo, aparece en 1610 en Salamanca, una figura, un tipo vestido como Don Quijote, en la sortija de Perú, efectivamente, el grabado carnavalesco alemán en el 614. En fin, es un personaje que empieza a ser conocido, pero que no acaba de explotar. Y dentro de todo eso, llegamos a 1614, Cervantes solo ha escrito la primera parte del Quijote y de repente hay un señor que se llama Alonso Fernández de Avellaneda que publica la segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es un libro que sale en 1614. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Bueno, lo normal en el siglo XVII y hasta relativamente poco, hace poco, es que no existen los derechos de autor. Cualquiera puede utilizar los personajes de cualquiera. Los personajes en realidad están al servicio de los poetas. Todos los autores escriben, lo que escriban, cualquier otro puede utilizarlo. Por ejemplo, Boyardo escribe El Orlando enamorado. Es una obra en verso, tiene mucho éxito, y entonces Ariosto escribe El Orlando furioso, utilizando los mismos personajes. Las lágrimas de Angélica, de Barahona de Soto, es sobre la historia de Orlando, Angélica, los amores, está todo lo mismo. La hermosura de Angélica, lo escribe Lope de Vega, con el mismo argumento. Y utilizando, cada uno utiliza los personajes que quiere. El mismo Romeo y Julieta, por ejemplo, no se lo inventa Shakespeare. Romeo y Julieta es una obra de teatro tradicional, bueno, obra de teatro, es una noveleta tradicional que la acaba alterando Mateo Bandelo y la publica en el siglo XV y que luego utiliza Lope de Vega en una traducción de Mateo Bandelo. Lope de Vega escribe una obra de teatro que se llama Castelvises y Monteses, que son capuletos y montescos. Y Shakespeare escribe Romeo y Julieta, lo mismo que luego, pues, tiene West Side Story, en fin. Los personajes están ahí, están al servicio de los creadores. Es una cosa que cualquiera puede hacerlo, pero normalmente hay una tradición, en esto, que es que cualquier autor coge los personajes, ensalza al autor original, le agradece la creación, hace la historia que quiere con los personajes y luego los devuelve a las musas en buen estado. Digamos que no los mutila, ni los mata, ni les saca un ojo, en fin, los deja enteros a disposición de otros poetas para que puedan, a su vez, utilizarlos en sus historias. Y lo normal, ya digo, que es agradecer al autor original la creación, el haber descubierto esos personajes. Pero, ¿qué pasa con Avellaneda? Es que no hace eso. Avellaneda, en vez de agradecer a Cervantes la creación de Don Quijote y de Sancho, utilizarlos y devolverlos enteros, lo que hace es maldecir a Cervantes, es decir, que es un viejo, un inútil, un manco, que no vale para nada, que su obra es una porquería, que además es un bravucón, un chulo, que ha ofendido al rey de las letras, al rey de los tablados de la época, que además resulta que es sacerdote y familiar del santo oficio, ese supuesto rey de las letras. El único que reúne las tres condiciones, sacerdote, familiar del santo oficio y rey de las letras, es Lope de Vega, evidentemente. No dice su nombre, pero es Lope de Vega. Y él, Avellaneda, se erige en protector de Lope de Vega. No sabemos quién es Avellaneda a estas alturas, todavía no se sabe quién es, no se sabe quién se esconde detrás de ese nombre. Sabemos que era un tipo culto que evidentemente conocía el mundo de las letras de la época, que además conocía el mundo de las letras grecolatinas, o sea, que era un hombre cultivado, educado, que escribía o conocía el latín con soltura. Probablemente fuera un hombre de teatro, fuera un tipo que escribiera teatro, o por lo menos conocía el teatro del momento, que además era afecto a los dominicos, hay una cierta proximidad. Parece de su parte, en la disputa de auxilis que mantenían dominicos y jesuitas, parece que está inclinado a la parte de los dominicos, que además conocía el mundo universitario. No se sabe mucho más. De hecho, parece que Cervantes no quiso indagar mucho más en quién era este hombre. Y lo único es que él escribe un gran libro, porque el Quijote de Avellaneda es un libro que merece la pena leerse, y que en cierta forma abunda en el estilo que Cervantes ha creado en la primera parte del Quijote. ¿Cuál es el problema de la primera parte del Quijote? Digo problema porque es un libro difícil de abordar. Para empezar, tengan en cuenta que es un libro que se lee o que está pensado para gente que no sabe leer. Que estamos hablando de que es un libro que tiene un éxito tremendo, pero que la primera tirada parece que eran 1.300, 1.500 ejemplares. O sea, que en 10 años se han vendido unos 13.000 ejemplares en el mundo. O sea, que tiene mucho éxito, pero ¿a qué llamamos tener mucho éxito? Porque el éxito de verdad era el de Guzmán de Alfarache, que eso estaba en todas partes. Pero claro, también hay que ver los hábitos lectores de la época. En los libros en la época, y en el mismo Quijote se ve, que son libros que están hechos para ser leídos en voz alta, porque la gente no sabe leer. Escriben para una población analfabeta. La gente se reunía en las tabernas, se reunía en el dentista o en donde fueran, en las ventas, que es lo que se ve en el mismo Quijote, y alguien leía, normalmente un estudiante, el que fuera, pues aparecía, le pagaban la comida y leía un capítulo. Normalmente la gente pedía el capítulo y quería que se leyera, porque es lo que le divertía. Léenos la historia de los morinos de viento, la historia de cuando lo ordenaban caballero en la venta. En fin, hay sus favoritos. Cada uno, y él, leía un trozo, leía un pedazo, y por eso el Quijote. Hay muchos capítulos que son intercambiables. O sea, no hay una evolución de los personajes. Los personajes, en la primera parte del Quijote, casi la mitad del libro no aparece el Quijote. Casi la mitad del libro está en la venta de Juan Palomeque y aquello parece un circo de tres pistas, donde hay continuamente una sucesión de obras de teatro. Porque Cervantes todavía no sabe muy bien qué está escribiendo. Es posible que, en gran medida, la primera parte del Quijote sea un libro de encargo. O sea, sea un libro que el mismo Robles, de hecho es curioso que la petición de Robles, para legalizar la edición del Quijote, está escrita por Robles, por el editor, no por Cervantes. Normalmente es que es el autor el que hace esa solicitud. Pero en este caso no. Se conserva, está firmada por Cervantes, pero está escrita por Francisco Robles. Entonces, bueno, y si fue una obra de encargo, que el hombre empezó ahí a hilvanar historietas, ya digo que en la segunda parte, cuando se resuelve todo el tema de Cardenio, Dorotea, Luscinda y Fernando, luego eso se complica porque llegan el cautivo con la bella Zoraida, luego resulta que llega el juez, que es hermano del cautivo, con su hija bellísima. Aquello además parece un desfile de Victoria's Secret. Cada mujer es la más bella, la más hermosa, se va acumulando belleza, y dice, bueno, aquello debía ser espectacular. Pues todas las mujeres que van llegando es la más bella, todos se quedan siempre deslumbrados. La anterior más bella se queda deslumbrada de la belleza de la que acaba de llegar. Ya todas son bellísimas, una cosa espectacular. Y claro, esta muchacha lleva tras de sí a un enamorado, que también es otra historia dramática y bellísima, y este enamorado a veces trae cuatro servidores de su padre que vienen a buscarle a la muchacha, porque el muchacho va disfrazado de mulero. Y a todo esto Don Quijote, ¿qué hace? Dormir. Don Quijote está durmiendo durante todas estas historias, y entre ellas está la novela que lee el cura a todos allí, que eso ya es directamente una novela que saca de una maletita, y dice, pues vamos a ver, el curioso e impertinente, qué raro, ¿de qué va esto? Léala. Y eso es como se leía, el cura en el fuego con la gente alrededor leía en voz alta la novelita El curioso e impertinente. Y luego todos opinan, discuten, se van incorporando personajes, y aquello es un gran circo de tres pistas. El Quijote no está en todo eso, no está. Pero sin embargo se presiente esa humanidad del Quijote y de Sancho Panza. Hacen falta diez años para que Cervantes se dé cuenta de que eso da para más. Pero bueno, a eso iremos ahora. Y el detonante de ese eso da para más se lo da Avellaneda, porque Avellaneda escribe una novela en la cual coge a Don Quijote y Sancho, que en gran parte es lo que ha hecho Cervantes. Coger a dos personajes que los usa, los define como un loco y un zafio, y lo lleva al extremo. O sea, lo que es un nombre simple y sencillo como Sancho Panza, Avellaneda lo lleva, lo convierte en un gañán zafio, y lo que es un tipo con la mente un poco disparatada, con aire en la cabeza, pues lo convierte en un loco. Entonces, lleva al extremo esos personajes y lo convierte en otra cosa un poco menos humana, menos agradable, pero sin embargo es una buena novela, y que probablemente, o posiblemente, si Cervantes hubiera tenido que escribir por su cuenta una segunda parte, pues habría escrito algo así. Pero yo creo que al ver El Quijote de Avellaneda, él mismo se descompone, dice, esto no es, esto no funciona, y escribe su segunda parte de El Quijote. Y ahí ya esa segunda novela es lo que es el origen de la novela contemporánea. O sea, esa novela está de Don Quijote y Sancho del principio hasta el final. Los personajes evolucionan, progresan, prosperan, empiezan en un punto y acaban en otro. Y luego viene la parte maravillosa, que Cervantes no solo le enmienda a la plana a Avellaneda respecto a sus personajes, sino que él roba personajes a Avellaneda. O sea, coge, dice, bueno, tú mismo has cogido a mí Don Quijote y Sancho, pues yo voy a coger a un personaje tuyo fundamental, protagonista de la novela, que es Don Álvaro de Tarfe. ¿Y qué hace para desmentir toda la historia de Avellaneda? Pues coge a Don Álvaro de Tarfe, se hace que se encuentre con el verdadero Quijote en una venta, entonces Don Quijote dice, usted es Don Álvaro de Tarfe, he oído hablar que van diciendo por ahí que usted conoce a un Don Quijote, se parece a mí. Y entonces Don Álvaro, que es personaje de Avellaneda, le dice, no, no tiene nada que ver con usted, el que yo he conocido era un loco, dice, eso digo yo, el que usted ha conocido era un cretino, un loco, un inútil, y le hace, llama a un escribano para que firme Don Álvaro que el Quijote que él conocía era un falsario. Entonces, eso se une a la idea de Cervantes que desde el principio de la segunda parte se está leyendo y está leyéndose a sí mismo. O sea, empieza la segunda parte del Quijote con todos estos personajes del Quijote leyendo el Quijote. Y esa es una ruptura nueva entre la realidad, la ficción, que es verdad, que es mentira, todo eso, a partir de ese momento los personajes crecen de una manera inusitada, crecen, Don Quijote ya no está tan loco ni Sancho Paz es tan simple, negocian la locura de los dos, Don Quijote en ningún momento se comporta de forma disparatada en la corte del duque, sabe muy bien lo que es un duque, no empieza a fantasear con si es Castillo o es Venta. Sin embargo, Sancho Panza inventa mentiras para alimentar a Don Quijote. Todo eso ya es una nueva historia que no está en la primera parte del Quijote. ¿Quién fue Avellaneda? ¿Quién fue el que facilitó esto? El detonante para que Cervantes dijera no es este el camino. Bueno, hay cuarenta, cuarenta posibles Alonso Fernández de Avellaneda. Por supuesto, Lope de Vega, Tirso de Molina, Vélez de Guevara, Quevedo, Góngora, muchísimos, prácticamente todos los contemporáneos han sido considerados que posiblemente fueran Avellaneda. Por unos u otros motivos. Los que más pesan, pues Jerónimo de Pasamonte y Lope de Vega. Y Lope de Vega siempre está como parte inspiradora, evidentemente, porque la referencia de Avellaneda a defender a Lope es directa. Y parece ser que no se movía nada si no era por orden o autorización de Lope de Vega. De hecho, en sus comentarios, en su famosa carta de Lope de Vega de 1604, cuando escribe a un amigo y le dice de poetas el año está bueno, pero ninguno tan malo como Cervantes ni tan tonto que alabe su don Quijote, viene a decir algo así. O sea que, digamos que Lope de Vega parece que prohibió que sus amigos alabaran o escribieran algo en el Quijote, porque esa es otra parte. Normalmente, en los libros en el siglo XVII, lo habitual es que en el proemio, al principio de los libros, hay una serie de poemas laudatorios al autor o a los personajes o al tema, pero escritos normalmente por amigos del poeta, por amigos del escritor. Eso es lo corriente. Sin embargo, en el Quijote, ustedes habrán visto que todos los poemas del principio están firmados por personajes fantasios o por personajes fantásticos o por el mismo Cervantes. Los escribió todos Cervantes porque no hubo nadie que quisiera alabar su don Quijote. Entonces, él mismo se escribe sus poemas laudatorios y luego se burla de Lope por ese motivo. Parece que hay una clara disputa entre ellos. Pero uno se pregunta y de eso va ladrones de tinta. Uno se pregunta cuando dice, bueno, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué hay de verdad quién está detrás de esto? Y hay algo de verdad en lo que dice de Lope de Vega. Y efectivamente hay datos muy curiosos cuando hablamos de la inspiración, de por qué se escribe. Que al final es lo que a un escritor le encanta al Quijote porque es una escuela de literatura. Y dice, ¿por qué escribimos los escritores? ¿Y de qué escribimos? Pues escribimos de lo que somos, escribimos de nosotros mismos. Siempre, aunque escribas novelas históricas, estás escribiendo de ti mismo y de tu entorno. Nuestros personajes se nutren de lo que nos rodea. Nos inspiramos en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros amigos. Tanto para poner cara a los personajes como para ponerles gestos, formas de actuar, tics, todo lo que conforma a un personaje está inspirado en lo que nos rodea. Es muy difícil inventar cosas que no ves. Es normal, en un bar te pones a fijarte en la gente y vas sacando rasgos que luego son útiles y la gente que te rodea es la que más te influye. Y Cervantes era igual, escribía de lo que le rodeaba, de su mundo y de lo que leía. Entonces, cuando dices que Cervantes, cuando dicen que Cervantes ataca a Lope de Vega, dices, bueno, ¿y por qué? ¿En qué momento ataca a Cervantes a Lope de Vega? Y resulta que hay una historia que se llama El entremés de los romances. Que es una historia que es de un tipo, es un pequeño entremés, que es una obrita de teatro, no corta, que se hacía normalmente en las obras de teatro. En las obras de teatro se puede entrar la tarde entera en representación y en los entreactos hacían entremeses para entretener a la gente, como en los toros, te damos el bocadillo mientras hacen un entremés y sigue luego el siguiente acto. Pues el entremés de los romances trata de un tipo que se llama Bartolo que se vuelve loco leyendo romances y entonces pues sale de viaje porque ha decidido que va a liberar al mundo como un personaje de romance. Entonces, se ordena caballero y va a liberar el mundo y va con un amigo suyo que se llama Bandurrio que es uno otro del pueblo, este es un labrador rico, pero lo hace recién casado. O sea, acaba de casarse y de repente descubre que el matrimonio no es lo que él desea para la vida y que él lo quiere salvar el mundo, entonces sale, se encuentra con otro, tiene una disputa en el monte, le pegan una paliza, el caso es que se lo encuentra un vecino del pueblo, él empieza a invocar a Baldovinos y al marqués de Mantua cuando está tirado en el suelo hecho mistos y entre otras cosas hay muchas escenas cómicas o versos cómicos en el cual por ejemplo que son versos que en principio son de Góngora pero son de Góngora burlándose de versos de Lope de Vega hay un famoso poema de Lope de Vega cuando dice acuérdate de mis ojos que tantas lágrimas vierten a fe que lágrimas suyas pocas moras las merecen entonces Góngora para burlarse de Lope dice reescribe acuérdate de mis ojos que están cuando estás ausente encima de la nariz y debajo de la frente y esas cositas esas bromas se las pasaban en billetes eso circulaba en la corte como burlas unos de otros pues esos versos están en el entremés de los romances entonces por eso el entremés de los romances es anónimo es un entremés anónimo que hay algunos que dicen que es de Góngora y de Góngora burlándose de Lope porque toda esa historia que les he contado les parecerá les sonará les sonará al principio la primera salida del Quijote la primera salida del Quijote cuando él loco de leer libros de caballerías aunque curiosamente las primeras citas que hay siempre son romances de hecho cuando justo antes de volver a Don Quijote al pueblo y se lo encuentra con las costillas quebradas su vecino precisamente a quien invoca es al mismo que Bandurrio que Bartolo al marqués de Mantua y al Dovinos o sea es el mismo esquema pero lo curioso es que el entremés de los romances está escrito diez años antes que el Quijote probablemente Cervantes leyó el entremés de los romances y le dio una nueva vuelta pero dice bueno y eso que tiene que ver con Lope de Vega pues parece ser que en la época era Vox Populi que el entremés de los romances era una burla a la vida de Lope de Vega porque Lope de Vega desde el principio jugaba toda su fuente de inspiración inicial eran los romances él no hacía más que estudiar de hecho el Carpio lo saca del romancero Lope de Vega y Carpio ese Carpio es un personaje del romancero entonces el romancero para él es la fuente fundamental de información y empieza a trabajar sobre eso empieza a tirar sobre el romancero con lo cual juega a que es un joven que enloquece con el romancero y que después resulta que se casa pero se casa porque claro tiene un lío con Elena Osorio que es una actriz él es amante de Elena Osorio que es la hija de Velázquez que es uno de los principales normalmente con Lope de Vega esta circunstancia se da varias veces las compañías de teatro utilizaban a las actrices para enganchar a Lope si Lope estaba liado con la actriz principal pues escribía para ese grupo entonces claro los maridos de las actrices tenían que estar casadas era obligatorio eso no quiere decir que no fueran muy libres con sus comercios pues normalmente enganchaban a Lope con la señorita en cuestión y Lope escribía para ese grupo Elena Osorio era amante de Lope pero al mismo tiempo que Lope escribía obras de teatro para su padre y su marido resulta que tenía otro amante que además le daba dinero que era el conde de Cantecrua que pagaba por estar con esta chica con Elena Osorio entonces llega un momento en que Lope pues ofendido dice que o él o yo y ella dice pues mira va a ser él que al fin y al cabo tiene más dinero y entonces Lope escribió una serie de poemas ofensivos hacia Elena Osorio lo condenaron a diez años de exilio y tenía que dejar la corte pero al dejar la corte se casa con Juana con Isabel de Urbina perdón y a los pocos días de estar casado con Isabel de Urbina enloquece dice que el matrimonio no es para él igual que Bartolo el matrimonio no es para él entonces se va a la invencible se alista en la gran armada y vuelve vencido después de dar la vuelta a Inglaterra vuelve hecho los zorros otra vez al redil entonces pues esa pantomima de ese periplo juvenil de Lope de Vega pues parece que es lo que está en el termés de los romances y es lo que usa luego Cervantes pero no solo eso sino que además dentro de la primera parte del Quijote hay una enorme crítica al arte nuevo de hacer comedias Cervantes ya entonces está un poco apto de que Lope de Vega le quite el trabajo le quite todo lo que tiene él intenta escribe comedias y no consigue publicarlas si las publican en 1613 es porque nadie las quiere interpretar porque el que triunfa es Lope y entonces sin embargo Lope dice le critican mucho su nueva forma de narrar sus comedias el ritmo dinámico que tienen sus obras de teatro los versos fáciles dice no, es que eso es basura eso es para entretener al populacho eso no tiene valor literario o sea lo importante es Lope de Rueda es el teatro clásico los grandes esto es absurdo como puedes poner a un noble no puede hacer reír tiene que ser un cañán el que sea gracioso toda esa diferencia Lope de Vega la rompe y Cervantes es muy crítico con él y es muy crítico además en la primera parte del Quijote dice es impresentable la forma en que se hace ahora el teatro no es que eso no debería hacerse entonces hay una crítica directa a Lope evidentemente y y eso además además lleva a un enfrentamiento con otro personaje fundamental no sabemos no sabemos si relacionado o no con Lope pero que es sale en la novela claro Alonso de Contreras lógicamente parece que la segunda parte del Quijote La Avellaneda está inspirado en el buscón de Quevedo no inspirado sino que utiliza algunas cosas del buscón para meterlas por eso dicen que es el buscón no no está claro no está claro quién se esconde detrás pero yo me enfrentaba a un reto que es muy curioso que es vamos a ver si estamos hablando de la inspiración de la literatura de cómo los escritores manipulan y controlan lo que les rodea para escribir cuando estás escribiendo en realidad estás recibiendo por un lado la realidad reinterpretándola y transcribiéndola de una forma diferente si yo creo un personaje que se llama Isidoro Montemayor y lo pongo a buscar Avellaneda en el Madrid de 1614 en el verano de 1614 cuando él entra en contacto con todos estos personajes y va preguntando y va indagando quién es quién quién puede ser Avellaneda quién sospecha a los demás que puede ser Avellaneda porque yo era la comidilla de la corte claro pues lógicamente él tiene que interactuar con ellos o sea ellos tienen que haber conocido a Isidoro Montemayor entonces ahí es donde yo me planteo en Ladrones de Tinta dentro de ese gran misterio que es Avellaneda y que es la interpretación de Cervantes de la realidad y de todos los demás escritores yo me planteo que cualquier escritor que entre en contacto con Isidoro Montemayor tiene que alterar su obra o sea de alguna forma de alguna forma Isidoro Montemayor tiene que estar en las obras de los grandes escritores de la época por eso digo bueno ¿esto cómo lo hago? pues Ladrones de Tinta en realidad se construye como una novela que está prefigurando la segunda parte del Quijote de Cervantes de muchas de las cosas que pasan en Ladrones de Tinta yo supongo que Cervantes cuando Isidoro Montemayor se lo cuenta a Cervantes Cervantes lo va a reinterpretar y va a salir de otra forma o de una forma relacionada en la segunda parte de su Quijote es jugar con una es una forma muy borgiana estoy alterando el pasado desde el futuro estoy creando un personaje que ha tenido que alterar el pasado de esta forma por ejemplo con Lope de Vega se produce un juego muy bonito que es Lope de Vega yo lo planteo que está jugando bueno está intentando escribir una obra de teatro que es Fuente Ovejuna no sabe qué escribir lo único que tiene es una premisa que es que el duque de César no el duque de Osuna perdón le ha pedido que escriba una obra de teatro para ensalzar a su familia no sabe qué hacer y cuál es el problema que tiene el duque de Osuna en ese momento pues que él aspira a ser virrey de Nápoles tiene que hacer una campaña dentro de la corte primero untando a todos los estamentos necesarios y luego una campaña de fama la fama empieza a ser muy importante pero hay una gran lacra en el duque de Osuna que es que su antepasado no fue fiel a la corona el primer fundador de la casa que era el gran maestre de la orden de Calatrava resulta que luchó del lado de Juana la Beltraneja se equivocó en el bando entonces fue el que arrasó Ciudad Real era claro era gran maestre de la orden de Calatrava pero tenía 20 años arrasó Ciudad Real aquella fue una masacre tremenda no dejó títere con cabeza y luego pasados el tiempo pues acabó pasando a Isabel y ya pues cayó cayó en el lado bueno pero bueno pero esa esa mancha perdura en la casa de Osuna entonces claro el planteamiento es decir el duque de Osuna le encarga a Lope una obra de teatro y Lope tiene que escribir algo pero no se le ocurre el que y ahí es donde entra a jugar Isidoro pues que Isidoro le dé la respuesta a Lope de Vega de que hacer de como escribir eso entonces y le dice pues mira hay una historia se pone a investigar evidentemente en las órdenes de Calatrava y Rade dice Rade de Andrá cuenta la historia de un comendador que abusó que tal que dice bueno pues hay que echarle la culpa al comendador y pues vamos a ver primero en la obra de teatro tiene que aparecer que el duque de Osuna era muy joven con lo cual era muy influenciable estaba aislado de su familia con lo cual la familia queda libre y además la culpa de todo la tiene el comendador y para darle más culpa al comendador que es un caso de traición pues además es un miserable porque además lo acusas de violación dentro del arte nuevo de hacer comedias una de las recomendaciones que hace que hace Lope es que un caso un caso de fuerza a una mujer eso es eso es mano de santo una violación a una mujer eso asegura asegura que el público no se levanta y se va aburrido porque hasta que no se castiga al culpable no se mueve nadie entonces parece él lo pone como un caso claro y lo utiliza en Peribañi es el comendador de Ocaña Fuente Ovejuna la violencia sobre las mujeres para Lope de Vega es un recurso literario fundamental porque el pueblo la justicia fundamental es que eso no puede quedar sin castigo entonces esa es lo que la recomendación es que juega hacer Isidoro a este a Lope de Vega de la misma forma que recomienda o que le dice a Tirso de Molina como escribir como escribir los cigarrales como pensar el Don Juan lo que luego va a ser el Don Juan el burlador a Vélez de Guevara el diablo cojuelo en fin va a ir hablando con todos ellos y digamos que la huella de Isidoro Montemayor va a estar en todas esas grandes obras del siglo de oro de una forma o de otra directa o indirecta y sobre todo la gran huella en la segunda parte del Quijote porque mucho de lo que le pasa a Isidoro se lo va a acabar contando a Cervantes Cervantes le va a decir mira no me digas quién es Avellaneda Cervantes no sabemos si lo llegó a saber no sabemos si se llegó a enterar de quién fue Avellaneda él no lo dice él dice que era aragonés que dice cuatro cosas no está claro si Cervantes llegó a saberlo o no yo lo en principio lo que pongo es que no no interesa no le interesa saberlo no quiere saberlo y Isidoro no se lo dice ustedes si pueden enterarse cuando vean pero en cualquier caso es un misterio que ya digo que sigue que sigue vivo dentro de esto está la segunda parte que es el Quijote tiene unas grandes consecuencias internacionales por un lado se traduce en Francia se traduce en Inglaterra en Francia en 1614 César Udén en Inglaterra en 1612 o sea cuando Cervantes dice en el prólogo de la segunda parte que va a ser conocido hasta en China y tal pues hombre él es un sarcástico es irónico es un personaje de o sea él tenía que ser un tipo divertido no se creía se burlaba de sí mismo como primera medida pero desde luego si debió saber este éxito pues oye pues sí es importante desde luego en Márquez de Torres en la aprobación de la segunda parte habla como se encontró con un grupo de franceses y ese grupo de franceses pues le preguntaron oye que hay precisamente cuando estaban acordando las dobles bodas reales ese grupo de franceses le preguntan que hay en España que está pasando que obras literarias nuevas hay y él les habla de Don Quijote que está a punto de salir la segunda parte porque acaba de leerse la segunda parte y los franceses pues empiezan a ensalzar a Cervantes empiezan a decir bueno que gran autor que maravilla como es posible que este hombre no esté madrid y que es de él y dice pues es pobre es un hidalgo pobre como es posible que el Estado no mantenga a este hombre en la riqueza y le dicen hombre pues otro francés dice no 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 déjalo déjalo pobre mejor que siga pobre así no se hace ricos a los demás o sea que esté pobre y miserable así nos enriquece a todos se digo que se edita en Francia en Francia antes hay ediciones de fragmentos del Quijote entonces la historia del curioso impertinente la novelita que lee el cura en la venta de Juan Palomeque se publica de forma independiente y ni siquiera con el nombre de Cervantes eso es lo que les decía de los derechos de autor pues se edita en Francia lo edita Baudoin pero sin ninguna referencia al autor original y luego lo curioso es que en Francia la segunda parte digo la segunda parte la de Avellaneda es la que durante un cierto tiempo tuvo mucho éxito porque lo tradujo Alain René Lesage tradujo la segunda parte en Ingenio de Ciudad de la Mancha firmada por Alonso Fernández de Avellaneda y Lesage era un escritor tan bueno que la segunda parte francesa era buenísima estaba muy bien escrita le pasaba un poco como a Poe traducido por Cortázar que Poe mejora en español y es porque el traductor puede destruir un libro o engrandecerlo yo creo a Poe lo valoramos más nosotros que los ingleses porque Poe traducido por Cortázar es una preciosidad entonces yo creo que en este caso Lesage le hizo un gran favor a Avellaneda porque tradujo el libro de una forma fantástica y tuvo un éxito enorme Lesage es el autor del Gilblast de Santillana que es una novela estupenda también también es otro misterio literario porque Lesage está acusado también de haber plagiado de haber copiado en fin y en Inglaterra en 1612 Shelton traduce Don Quijote de la Mancha él decía que lo tenía escrito desde 1607 pero bueno dice que lo tenía encima de una silla con lo cual no sabemos si esa copia que él dice que tenía encima de una silla manuscrita antes de editarlo en 1612 circuló entre sus amigos o no si esa copia llegó a manos de Shakespeare o no a partir de 1612 desde luego Shakespeare pudo leer sin ningún problema El Quijote de Shelton porque lo tenía editado y resulta que en 1613 un año después de la edición del Quijote Shakespeare edita bueno edita escribe una obra de teatro que se llama La historia del Cardenio The History of Cardenio La historia del Cardenio en El Quijote es una historia que ocupa gran parte de la primera parte del Quijote arranca hacia la mitad más o menos cuando entra Don Quijote en Sierra Morena y pues está el Cardenio Lustinda Fernando y Dorotea esos cuatro personajes son una doble historia de amor compleja pero que arrastra toda la segunda parte toda la primera parte y se va enlazando con las otras obritas que digo las otras aventuras pues esa historia tan curiosa es la que le gusta a todo el mundo le gustó a Guillén de Castro para hacer una obra de teatro que hizo su Don Quijote de la Mancha y le encantó a Shakespeare y a Fletcher porque Shakespeare al final de su vida escribía con otros siempre normalmente escribían los dos juntos no se sabe cuánto escribía Shakespeare y cuánto el joven que escribía con él probablemente la mayor parte de la obra de teatro la escribiría el joven y Shakespeare le daría los toques maestros que es lo lógico y es como bueno pues lo mismo un poco como Dumas con Maquette que es Maquette escribía las novelas y Dumas pues las corregía les daba el toque y las convertía en obras maestras no desprecio el toque el toque es lo que hace que un libro que puede ser un ladrillo de repente se convierta en los tres mosqueteros entonces en realidad el libro lo había escrito Maquette pero el toque que había convertido eso en algo especial había sido Dumas pues aquí pasa un poco lo mismo no se sabe muy bien quién escribía qué pero ahí está la historia del Cardenio es una obra de teatro que se estrena en 1613 y hay dos representaciones una en la corte y otra frente a un invitado que es el duque de Saboya que visita la corte inglesa y representan los hombres del rey representan el Cardenio en homenaje al duque de Saboya que está relacionado con la Casa Real Española en fin con la mala suerte digo por eso es el otro gran misterio literario del 17 con la mala suerte de que en 1613 hay un incendio en el Globe y se destruyen todas las obras de teatro que hay allí archivadas entre ellas el Cardenio entonces no tenemos una copia del Cardenio en principio se desapareció pero curiosamente en 1653 Mosley hace una inscripción de 41 obras de teatro en teoría en la Stationers Company que es una especie como de registro de autor en Inglaterra y en esa inscripción figura The History of Cardenio pero no sabemos si entregó el manuscrito o simplemente estaba en la lista de las obras de teatro que él declaraba no está claro no ha aparecido en 1727 un personaje que se llama Luis Theobald dice que encuentra o que había encontrado tres manuscritos del Cardenio y juntando los tres incompletos los tres juntando los tres había casi reconstruido el Cardenio y luego él lo había rellenado casualmente esos tres manuscritos tampoco existen ya no sabemos si Theobald dice la verdad o no decía la verdad o se lo ha inventado todo parece ser que algo debió encontrar porque luego hay esta la discusión permanecida eso dentro de los estudiosos de Shakespeare hay una pelea a muerte si eso es verdad o si es mentira cuál de esas líneas es de Theobald cuál era de Fletcher y cuál es de Shakespeare yo creo que eso es no tiene solución como no tiene solución quién es Avellaneda eso es algo que sigue en discusión si es muy curioso que por ejemplo las versiones que hay del Cardenio que son la de Guillén de Castro Don Quijote de la Mancha y luego en Francia un Pichu escribe también una historia del Cardenio un Cardenio en las dos aparece Don Quijote aparece Don Quijote como personaje como un loco como un gracioso un payaso no es un personaje complejo es un simple un tío que está loco vestido de caballero y que dice sus tonterías y en el Cardenio de Shakespeare no aparece Don Quijote la historia de estos cuatro personajes enamorados pero no aparece Don Quijote esa es la gran duda la gran duda es si Shakespeare consideró que era imposible llevar un personaje complejo como Don Quijote al escenario o es que resulta que la desgracia ha hecho que esa reinterpretación de ese personaje complejo se haya perdido en estos incendios siempre nos va a quedar ese misterio ese misterio abierto de hecho hay una novela bueno se han escrito muchas versiones a partir de ahí sobre sobre el Cardenio muchas adaptaciones teatrales muchas versiones hay algunos que la adaptan metiendo a Don Quijote porque dicen es que Shakespeare no pudo dejar fuera a Don Quijote y luego hay una obra de teatro muy reciente que de José Carlos Somoza que es un gran escritor de novela de ciencia ficción de fantasía escribe una obra de teatro que se llama Miguel Will en la cual la obra de teatro es a Shakespeare intentando intentando pensar como meter a Don Quijote que es un personaje que ni está loco pero sí pero es un hombre cuerdo pero no a veces es ridículo y patético otras veces es un tío genial y maravilloso esa complejidad de personaje intentando convertirla ponerla en un escenario y al final no consigue no consigue se le escapa se le escapa esa versatilidad que tiene Don Quijote pues esos son los grandes misterios los grandes misterios que todavía seguimos dándoles vuelta todavía no sabemos quién es Avellaneda todavía no sabemos no sabemos muy bien si el cardenio es real o no o qué hay qué hay pero a mí me gusta pensar que está que el cardenio desde luego que Shakespeare leyó a Cervantes y que de alguna forma llegó a penetrar en esa personalidad del Quijote yo no sé si me interrumpo por si quieren hacerme alguna pregunta normalmente dicen que en las conferencias hay que dar una o dos ideas porque yo creo que me paso cuento demasiadas cosas entonces pero todas bien pues sí yo sí que hay una cosilla Alfonso que te quería o sea que quería que me pusieras de manifiesto porque antes de la charla hemos estado hablando me ha encantado la charla que de hecho tú mezclas tu propia ficción con la realidad histórica y eso sea que es que haces como metaliteratura y metacharla pero y antes hablábamos de que los historiadores hacen lo mismo porque en realidad son narradores de la historia y al final la reconvierten y la describen a su manera independientemente de que partan de datos supuestamente objetivos yo creo eso para mí es muy importante yo creo que la historia no existe como tal o sea no es una realidad aprensible no es algo no es una realidad objetiva entonces la historia es relato sobre todo y yo diferencio bueno no yo esto ya es una corriente de pensamiento también la gran diferencia que hay entre el pasado y la historia el pasado existe evidentemente no vamos a negar eso el pasado ha sucedido entonces hay muchos datos muchas fechas mucha documentación que justifican los hechos ha habido hechos pero la historia no son los hechos la historia es el relato de los hechos la historia en realidad es el establecimiento de una cadena de causas y efectos que explican un proceso y eso es fabricado entonces la fabricación de ese relato que es a lo que llamamos historia pues está está en los historiadores por supuesto en los novelistas que lo hacemos con más descaro y los historiadores que lo hacen con menos descaro o que defienden que eso es rigor histórico yo el rigor histórico yo creo que no existe la historia siempre es siempre es narrada desde el presente entonces esa es la gran el gran juego pero es un gran juego literario antes le comentaba a Andrés que Don Quijote cree que vive en un mundo disparatado él en realidad vive se imagina un mundo en el que cree que vive pero a todos nos pasa un poco eso o sea nosotros la historia es un paraguas bajo el cual estamos en el cual creemos porque la historia tiene mucho de fe también entonces es un espacio en el que estamos cómodos y nos lo hemos creído y vivimos ahí y ya está pero Don Quijote también es cierto todos vivimos en un margen de locura en el que la historia nos proporciona nos arropa nos sentimos seguros porque sabemos creemos saber de donde venimos y eso es fundamental a todo el mundo le gusta saber o pensar que tiene raíces saber quién es su familia quién es su entorno quién es su grupo eso nos da seguridad o sea la historia es muy 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 necesaria y fabricar todo eso pues es complejo pero también creo que es importante que sepamos que todo eso es una construcción todo eso es una elaboración de nuestra mente a mí me han saltado un poco las alarmas porque al final porque es verdad lo que dice pero la historia claro es una construcción y la objetividad que yo llamo objetividad no existe pero hay historia que se ciña a los datos y los datos conocidos y otras que las saltan olímpicamente entonces hay que decir que es un poco peligroso confundir la historia con la literatura te van a dar un micrófono por si se oye bien atrás lo que ha dicho sí entonces aunque todo sea una construcción yo creo que un historiador se ciña a los hechos naturalmente que los elabora pero no puede haber una historia que ignore los hechos conocidos los documentos etcétera etcétera correcto yo quisiera establecer una diferencia sí ahora bien yo insisto los hechos existen los hechos evidentemente espérate ahora lo cogeré los hechos en concreto perdón porque a mí me gusta la novela histórica pero evidentemente hay novelas que son más rigurosas con lo conocido de la historia del pasado y otras que no son tanto ni de lejos yo creo que es importante establecer esa diferencia hay construcciones basadas en realidades conocidas y construcciones que son castillos en el aire y esta diferencia es importante creo yo creo que no hay tanta diferencia yo creo que los datos efectivamente y hablo de que cualquier historiador serio cualquier historiador serio respeta los datos los datos están ahí evidentemente pero el relato con los mismos datos el relato puede variar de forma infinita luego no hay historia no hay la historia cuando tú me dices ¿por qué los escritores de novela histórica tienen que atenerse a la realidad conocida? la realidad conocida es una invención la realidad conocida es una creación de otra generación y en realidad cada generación está permanentemente reescribiendo su historia porque la sociedad cambia y la sociedad tiene otras necesidades y tiene que dar otras respuestas a esas necesidades y la historia es maleable con los mismos datos yo no digo que tergiverses yo en mis novelas a veces me dicen bueno es que Cervantes era así era así Lope de Vega era así Tirso de Molina yo no sé en mi novela funciona no sé si eran así o no me los he inventado porque en la novela hay que ser muy cuidadoso yo intento ser muy cuidadoso con los pequeños datos con esas pequeñas no cometer esos errores fundamentales para que luego cuele la gran mentira la gran mentira es que yo he creado un personaje que resulta que está alterando la historia de la literatura universal en el siglo XXI y está condicionado es todo mentira evidentemente es un juego metaliterario es un juego que yo propongo y que el lector disfruta o no pero los detalles son muy precisos yo aquí no me invento las cosas otra cosa por ejemplo es en el reino de los hombres sin amor que yo juego libremente con muchos hechos yo en esa novela transcurre en la doble boda real que hay entre Francia y España en Burdeos y en Burgos donde se intercambian luego las princesas Isabel de Borbón en Burdeos se casa por poderes con Felipe que luego será Felipe IV y Ana de Austria se casa por poderes en Burgos con Luis XIII que ya es rey son cuatro niños bueno pues las dos cortes se casan y luego viajan a intercambiar las princesas yo ahí en ese proceso ahí escribo una novela donde pasan muchas cosas es una novela de espías junto muchas cosas en ese viaje que a lo mejor han transcurrido a lo largo de dos años pero yo lo meto en un mes es una alteración de la realidad evidentemente y yo juego también a que al final como yo no soy el autor de todos estos libros pues es un tipo que es Isidoro Montemayor o sea esto está escrito por Isidoro Montemayor que es el personaje que es el juego Cervantino Cervantes él no escribe nada lo escribe Cide Amete Benengeli que es el autor del Quijote entonces ese juego que ya en el XVII es habitual por la guerra civil de Granada Pérez de Ita lo utiliza también o sea que es una cosa común pues yo hago de editor de estos textos y al final digo es que esto que cuenta Isidoro aquí lo está juntando en una semana cosas que han pasado con casi dos años de diferencia ¿no? ¿Cómo funciona la memoria del cronista? que es en la segunda parte del juego nosotros cuando dices que hay datos comprobados comprobados ¿quién los ha escrito? o sea los cronistas los documentalistas del momento todos tienen intereses deudas miseria humana o simplemente olvido que es frecuente mezclan las cosas o incluso cuando hablas de biografías no hay nada más mentiroso que una biografía una biografía de un autor bueno es que este tiene que ser verdad porque lo ha vivido está hablando de su vida y dice bueno señores seamos honestos ¿quién habla de verdad de su vida y cuenta sus miserias? todos contamos bondades claro nada hay más falso que una biografía cuando hablamos del rigor histórico pues siempre hay que cogerlo con pinzas entonces si la historia es narración de hecho la historia que conservamos la historia que sabemos es la que está escrita por los mejores poetas la historia que nos ha llegado la historia ya que está escrita de forma bella y te entra y te entra la historia la caída de Roma te entra el docico la historia de los musulmanes de España eso no es historia pues no sé si es historia o no pero está bien escrito y eso es lo que al final va quedando ese pozo y es lo que contamos a nuestros hijos porque al final nada nada que tenga principio desarrollo y desenlace es real o sea la vida real no está fragmentada la vida es un continuo sin embargo la historia siempre está fragmentada el imperio romano la revolución francesa y todo tiene detonante desarrollo crisis pues nada eso es una obra de teatro en realidad la historia la fragmentamos como nos interesa como nos interesa porque todo es narración ahora mismo todo es caótico no sabemos nada o sea no sabemos que va a pasar mañana ni con nuestro gobierno ni con España ni con el no tenemos ni idea sin embargo dentro de 300 años esto lo van a contar como un cuento de bueno lógicamente las cosas porque todo parece lógico fácil y natural después no es que el historiador tenga perspectiva no es que como sabe ya como ha acabado la cosa pues cuenta la historia como le da la gana entonces ese es el continuo porque claro aquí el problema es decir bueno si todo vale al final para qué sirve la historia si no existe si no hay nada no vale mentir no vale mentir claro pero es que sin mentir hay tantas versiones espera que no se tienen que volver a dar el micrófono es que el problema es que se está grabando no es por la sala sino no porque hay una bueno que es muy distinto en una novela que en un intento de cargar la historia claro bueno lo digo yo lo digo yo si queréis que es muy distinto una novela que una forma de grabar de la historia sí 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 porque la única diferencia es que tú declaras los personajes que son inventados cuando escribes una novela hay personajes claramente inventados perfecto pues sí evidentemente es diferente en historia ¿qué haces? pues hombre partes de personajes reales ¿no? personajes que han tenido vida que han tenido existencia ahora bien desde el momento que el historiador los narra se convierten en personajes luego la diferencia es tan sutil claro lógicamente ahí puedes jugar con es muy difícil encontrar la diferencia de verdad yo es un historiador que supongo que habrá historiadores en la sala eso no me lo perdonarán nunca ¿no? el decir que los ensayos un ensayo historiográfico claro pero también es importante por ejemplo la universidad eso no nos lo enseñan la universidad tú estudias historia estudias una serie de manuales y crees que sabes historia de no crees que sabes la historia que te han enseñado estos cuatro señores eso no es la historia ese espíritu crítico no te lo enseñan en la universidad y es fundamental saber que cuando tú estás leyendo un texto tienes que leerlo pensando que ese texto está escrito de esa manera por algo no porque sea la verdad no porque eso sea lo fundamental de ese tema no todo tiene un quien ha escrito ese texto porque nadie es inocente y ese espíritu crítico sí que es importante yo creo que eso los historiadores sí cada vez son más conscientes de que de que nunca se va a llegar a conocer la verdad y que todo forma parte de una creación lo importante es saber conocer el futuro más que el pasado partimos de una realidad existente que es lo que somos y lo fundamental para escribir la historia lo fundamental es decidir qué queremos ser en el futuro porque a partir de la decisión de qué queremos ser es como vamos a narrarnos si tú eres una sociedad que quiere ser de determinada manera pues después te narras para llegar a esa conclusión el proceso es inverso del que pensamos que es lo normal lo normal es que piensas que siempre nos han enseñado que hay que conocer la historia para entender cómo somos y preparar el futuro la historia es el conocimiento de lo que somos yo no lo creo yo creo que la cosa va al revés o sea somos la realidad es la presente el futuro es lo que hay que construir y la historia va a justificar la decisión del presente ¿sabes? que funciona de otra manera pero bueno estamos aburriendo ya la gente se puede buenas tardes señor Mateo Sagasta ¿quién está? gracias por su presencia y sobre todo por esa lección magistral que nos está dando de cualquier modo yo he hecho en falta aquí esta tarde una palabra que es la palabra plagio porque si yo siempre he pensado que Abelganeda era el rey del plagio no ha aparecido esa palabra o no era plagio lo que hizo o al menos intentó hacer Abelganeda con el Quijote yo creo que plagio no plagio es un término legal yo creo que plagio existe ahora porque ahora hay una definición de derecho de autor ahora hay una propiedad sobre un patrimonio que es un patrimonio creativo entonces se puede hablar de plagio en el siglo XVII yo creo que no en el siglo XVII nadie hablaba de plagio de Lope de Vega cuando escribió La hermosura de Angélica por ejemplo ni a Shakespeare se le puede acusar de plagio por escribir Romeo y Julieta yo creo que era otra mentalidad entonces no hay plagio hay un uso hay un uso de los personajes que además la novela ya digo que no es mala es una buena novela que merece la pena leerse y si Cervantes no hubiera escrito la segunda parte del Quijote pues sería incluso una novela muy a tener en cuenta bueno ahora se suele llamar contextualización ¿no? al plagio igual sí no no yo insisto yo creo que no porque no había conciencia de plagio por Avellaneda no había esa sensación de él se alegra de robarle pero es lo normal o sea eso no llama la atención en la época que alguien utilice los personajes de otro entonces bueno pues Avellaneda hizo algo que era habitual lo que no hizo que era habitual era ensalzar al creador original no ahí no eso sí es distinto Avellaneda lo que dice además se alegra de causarle un perjuicio a Cervantes y eso no es lo normal eso sí es raro entonces pero eso no tiene nada que ver con el uso de los personajes de hecho ya digo que Cervantes utiliza personajes de Avellaneda se los roba Avellaneda don Álvaro Tarfe es un personaje que se inventa Avellaneda para contar su historia y sin embargo Cervantes se lo quita y le hace jurar delante de un escribano que el otro que el otro Quijote era un falsario entonces el plagio si es plagio lo de Avellaneda también es plagio lo de Cervantes yo creo que no yo creo que no el plagio es otra cosa ahora el plagio es una cuestión legal contemporánea no sé a partir de qué momento existe el concepto de plagio pero luego en el siglo XVII no porque también plagio podía ser yo que sé Marcos de Obregón es un plagio del Guzmán de Alfarache al fin y al cabo es lo mismo es muy parecido un tipo que tiene un millón de aventuras un pícaro todos ellos son un plagio del Lazarillo de Tormes viene a ser lo mismo también es un personaje una serie de aventuras con una serie de personajes yo creo que no el concepto no es no es utilizable en esta época sí creo que hay una pregunta de alguien que nos está viendo desde casa pues sí aquí hay un usuario conectado al streaming que estamos haciendo gracias y pregunta El Quijote novela de novelas dice ahora ¿qué novela le gusta más? a mí de las del Quijote dices intuyo que sí bueno pues la segunda parte del Quijote diríamos de lo que estamos hablando o novela en general de las que se han escrito claro es no sé tienes que decir las mías o las tuyas por favor leanme Andrés Pascual pero no yo hombre en este contexto vamos a decir segunda parte del Quijote claro que digamos que es la fundacional y en el caso que se refiere a novela en sí ¿no? o sea no lo sé claro es que eso esa es una pregunta ya para nota cuanta que no yo te puedo decir por ejemplo la que a mí me marcó cuando yo empezaba antes de empezar a escribir siempre ahí yo creo que en todas las personas pero claro es absolutamente personal que hay una novela que de repente dices me encantaría llegar a escribir algo como esto en mi caso bueno por eso por supuesto mucho antes de pensar que iba a escribir nada pero en mi caso pues es el siglo de las luces por ejemplo de Alejo Carpentier me parece que esa novela todavía no la he vuelto a leer no quiero volverla a leer pero la recuerdo como deslumbrante una novela maravillosa que claro la leí tendría 18 años y me entusiasmó pero es decir si es la mejor o no no lo sé es que no la he vuelto a leer no tengo no tengo ni idea así en mi caso a mí me entusiasmó y otra más están preguntando dice ¿alguna opinión sobre la teoría de Marlow referente a Shakespeare? nada bueno yo creo que todo esto genera genera una una literatura paralela no solo de de personajes del Quijote y de su entorno ¿no? como se van desarrollando sino también respecto a la vida de los poetas es que se sabe muy poco sabe poquísimo se sabe muy poco de Marlow se sabe muy poco de Shakespeare se sabe muy poco de Cervantes no sabemos nada ellos no eran su entorno no era consciente de lo que iba a llegar a ser estos personajes nadie se dedicó a guardar cosas suyas nadie no se guardaron ni su documento ni su nada de nada es que lo que conservamos de ellos es casual y circunstancial de lo que se podía conservar de otros muchos escritores del momento yo bueno pues hay un millón de especulaciones ¿no? de quién era Shakespeare de si efectivamente existía Shakespeare o era suplantado o sea era también un seudónimo de un noble ¿no? si Marlow bueno es que da tanto para tanto juego literario toda esta época que bueno tampoco creo que los investigadores se lo tomen muy en serio bien pues mira si el aula de cultura tiene que servir para que nos formulemos preguntas yo creo que esta noche más de uno se va a ir a la cama con la historia con mayúsculas entre dos interrogantes grandes grandes diciendo pero que ha pasado aquí ¿no? eso es que ha dejado de pasar pero yo creo que lo importante es que la disfrutemos que la sigamos reescribiendo y que pensemos en un futuro siempre mejor que todo lo que hay detrás así que muchísimas gracias Alfonso gracias a ustedes también a ustedes muchas gracias a ustedes un placer un placer aplausos 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 aplausos